La conferencia episcopal mexicana agradece la oración, la solidaridad y las muestras de apoyo expresadas en favor de la salud y la integridad física del obispo emérito de Chilpan Singo Monseñor Salvador Rangel Mendoza. En estos tiempos de noticias falsas y polarización lamentamos profundamente que se hagan conjeturas a la ligera sobre la aparición de Monseñor Salvador Rangel, ya que lejos de aclarar, confunden a la gente de buena voluntad y dañan la integridad de quien por el momento está impedido para compartir su experiencia. Esta situación ha tomado un giro de instrumentación política que está lejos de buscar la verdad y la justicia. Una vez que Monseñor Salvador Rangel tenga la capacidad de declarar, lo haremos de forma institucional y tengan la seguridad que eventualmente, según nuestra normativa canónica, se habrá de actuar en consecuencia. Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva, objetiva, imparcial, ecuánime y esclarecedora que contribuya a la justicia para que sea a partir de la investigación y la aportación de pruebas que se juzguen los hechos. Deploramos el uso de prejuicios y descalificaciones expresadas en medios sociales que sólo contribuyen a enrarecer el ambiente en que está inmersa la sociedad mexicana, herida por la polarización extrema que no contribuye a hacer valer los más altos principios de convivencia que deseamos todos los mexicanos. Agradecemos a todas aquellas personas que han estado en oración y al pendiente de la salud de Monseñor Salvador y dice Jesús si permanecen en mi palabra serán de verdad discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres.